Nosotros en Friday, eran como unos eventos especiales, los aniversarios donde nosotros hacíamos los conciertos y teníamos esa conexión fuertísima con nuestra clientela. Pero yo creo que los momentos más grandes los veíamos día a día con la relación que teníamos nosotros tanto con el personal, con los colaboradores, como con los miembros.